¡Shh! Silencio chicos, esto de aquí es una cría de hámster, está pariendo, lo queréis ver, a imágenes espectaculares. Mirad chicos, pues ya está fuera, ya está entera fuera y ahí la tenéis debajo de su mamá. Mírala, mírala. Nacen con apenas dos gramos y como veis, completamente rosas y ciegos y completamente indefensos, dependen 100% de su madre. Mirad, 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 está pariendo el segundo, el segundo viene ya, mira, mira, mira el segundo, mira, mira el segundo, mira el segundo, mira el segundo, mira la cabeza, ¿le ves verdad? Sí. Venga, aquí viene el segundo, fíjate, fíjate. Venga, mira como ella lo va limpiando, está justo a mitad de camino. Venga, aguanta un poco porfa que así te ven bien, te ven bien. Mira, 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 fuera ya, ¿lo ves? Venga, no la pongamos nerviosa que la atienda a ella. Las hembras de hámster, el parto no es nada doloroso, no es como en humanos. Ellas dilatan muy bien y los cachorritos son muy pequeños y realmente la fuerza que tiene que hacer la madre es muy poquita para que el cachorro llegue a nacer. Chicos, qué imagen más bonita. Aquí tenéis enganchada por el cordón umbilical a la segunda cría que ha nacido, este es el cordóncito, el cordón que las une. Y aquí tenéis a la primera que nació, fíjate que con minutos de vida ya está mamando. Voy a ver si consigo apartar un poco. Ya, aparto un poco de la patita de la madre y aquí ya veis a la primera que nació que la madre ya la está permitiendo tomar leche. Sabéis que el cordón umbilical es la conexión que tiene el cachorro con su madre. Durante todo el embarazo, durante toda la gestación, por ahí es por donde le llega el alimento al cachorro, por donde se alimenta, por donde van a hacer hasta este momento, cuando la madre cortará el cordón umbilical y el cachorrito pues ya se tiene que empezar a conseguir el alimento por el mismo mamando, evidentemente. Y fijaos con el primero de los cachorritos, el primero que nació, como está mamando y ya se le ve incluso hasta una pequeña bandita blanca. Esa banda blanca que veis es la leche que ya se le marca, está justo por detrás del hígado, en el estómago, la leche que se le marca de lo que ha mamado ya. Pues llevamos más de 20 días esperando a que nieve dé a luz porque es una hámster que, bueno, pues justo cruzamos con otro macho y, bueno, estamos esperando un parto que va a ser inminente. ¿Por qué sabemos que ese parto va a empezar ahora? Pues mirad, ya tiene comportamientos, como estáis viendo, de hacer el nido. Como veis empieza a rascar y, bueno, empieza a preparar su lugar. En este caso, aunque vosotros no debéis hacerlo, hemos sacado la cestita donde normalmente van a parir, la hemos sacado fuera para que vosotros lo podáis ver en nuestro plató. Nieve está muy acostumbrada a que nosotros la manipulemos y la manejemos, pero hay muchas de vuestras, hámsters sobre todo, cualquier otro roedor, no debéis manipular ni debéis interferir nada en el proceso de este parto. Pero, ¿cómo sabemos que va a ocurrir este parto? Pues mira, veréis, voy a intentar mostraros, porque a veces os preocupa si esto es o no es normal, veréis, la zona genital se empieza a manchar de sangre en el momento en el que el parto va a ocurrir. Es parte del proceso normal del parto. Es parte del proceso normal del parto.